La mañana de este sábado 7 de marzo, autoridades de salud actualizaron información sobre las acciones que se llevan a cabo para prevenir los contagios de coronavirus en El Salvador. Actualmente hay 60 países en el mundo contagiados del virus. Nosotros como país no estamos aislados, estamos en el mundo y tenemos áreas de cuarentena y hemos trabajado también para tener las áreas de aislamiento. Tenemos alrededor de 80 personas que están en cuarentena. No hay casos sospechosos aún en El Salvador. No tenemos ningún caso sospechoso. El viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Lavi, detalló los protocolos que actualmente se llevan a cabo. Esto para evitar la propagación del virus en territorio salvadoreño. Hemos intensificado las evaluaciones de los protocolos de acción a nivel de nuestros sitios fronterizos, nuestras oficinas sanitarias internacionales, verificando que los protocolos de acción se estén realizando de igual manera en base a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en base a reglamento sanitario internacional. Las autoridades hicieron el llamado a realizar lavado de manos frecuente y otras acciones que eviten el contagio. Además, se refirieron a que las personas con enfermedades respiratorias deben usar mascarillas. Este fue un informe para la prensagrafica.com